En horas de la madrugada de hoy lunes en el municipio de Codazzi en la calle 20 con carrera 30 del barrio Villa Vaquero falleció de un disparo José Miguel Fuentes Segura de Nacionalidad Venezolana quien presentó una herida a la altura del abdomen según las informaciones recolectadas se logra determinar que los hechos tuvieron ocurrencia cuando el hoy oxiso al parecer intentó atracar a un ciudadano que salía de una tienda en compañía de una mujer el cual no permitió tal situación y en defensa propia forcejeó con el asaltante que por impericiación o alarma de fuego y se causó la herida en mención una vez escuchó la detonación intentó huir del sitio pero cayó a pocos metros debido a la gravedad de las heridas mientras que el ciudadano se resguardó en medio de la zona buscosa donde fue capturado por unidades policiales y está siendo dejado a disposición de la autoridad judicial para que se defina su situación inspección técnica realizada por personal del CTI